Hola que tal, los saluda Luis González, me da mucho gusto que estén aquí conmigo Y equipo, discúlpenme por hacerlos esperar tanto Gracias por su paciencia, pero les tengo una estrategia recién salida del horno Yo sé que nos va a funcionar, pero para esta estrategia necesito su apoyo de todos ¿Qué vamos a lograr con esta estrategia? Vamos a atacar los puntos más difíciles que tenemos dentro del equipo ¿Cuáles son esos puntos difíciles que mucha gente no está teniendo resultados? Hago el paréntesis aquí, no sé si se escuche mucho el ruido ambiental Si es así, por favor ignórenlo, cierro paréntesis Bueno, muchas de las quejas que hay, o no quejas, sino más bien lo que adolecen O ya es alguna desesperación porque quedan 10, 11 días para acabar el mes Si muchos de ustedes no han acabado de pasar esos 5 dólares Y muchos otros ya pasaron los 20 dólares Entonces, quieren ganar dinero, ok Vamos a ser los que ganen dinero Vamos a trabajar en equipo entre todos para que todos cobren Todos vamos a ser equipo Y también les preparé una video estrategia Bueno, es un video que conecta mucho con la gente Y va conectado con varios puntos, ok También tenemos otro video nuevo en YouTube Todavía nada de esto lo subo Y una página personal que la hice hace como 3 días Bueno, una página de Facebook del equipo, por así llamarse Y está nuevecita, ¿no? No he invitado a nadie A nadie, ¿por qué? Porque quiero que primero esté arriba este video Y este video yo se los voy a pasar ahorita al final de este video Valga la redundancia Lo vamos a subir, va a estar marcado como en el grupo Los mensajes de publicación marcada Va a estar aquí siempre arriba ¿Y cuál va a ser la estrategia? Primero, la primera estrategia Este video es muy importante Este video es muy potente Va a conectar con la gente Conecta con la gente Y ustedes lo van a poder ocupar libremente ¿Ok? La primera parte es que ese video va a estar aquí en esta página Y lo que yo les voy a pedir Es que cuando vean este video Va a estar también este video acá en el grupo En publicación marcada Que es el video que les explico la estrategia Y en la descripción O a lo mejor aquí acompañada con el texto Va a estar agregada la página De Visionary Team Para que ustedes vayan Y le den me gusta ¿Pero qué es lo que quiero que hagan? No solo que le den me gusta Quiero que entren a la página Le den me gusta Le den este... Acá donde dice invitar amigos A que indiquen que les gusta la página Y van a invitar a todos ¿Ok? A todos A todos A todos A todos Yo todavía no lo hago Porque todavía no está el video arriba Ya que está el video arriba Invitan a todos A sus amigos A todos sus amigos Y van a ver el primer video ¿Ok? Y es bien importante Este video conecta con la gente Y la gente le va a gustar Y muchos se van a querer inscribir Pero muchos otros Van a querer más información Entonces en ese mismo video Aquí le vamos a agregar De hecho de una vez se lo agregó El enlace de este otro video Que es el que los va a terminar De cerrar De convencer Para que ingresen con nosotros ¿Ok? Ahora Para que esta estrategia funcione No solamente le vamos a dar me gusta Y compartir con todos nuestros amigos En invitar a la página A que le den me gusta No En este mismo video Ustedes lo van a encontrar Aquí en la página Hasta arriba Quiero que también A ese video Todos Todos Incluyéndome yo Le vamos a dar me gusta Le vamos a dar me gusta Y todos vamos a comentar Cosas positivas Acerca del video De increíble oportunidad Yo estoy dentro de ese negocio Este Vamos a ganar mucho dinero aquí Vamos a trabajar en equipo Muchos comentarios Positivos Dentro de Del video Ya que Cuando alguien Quiere ingresar una oportunidad En este caso Nosotros estamos promoviendo Un equipo Ni siquiera el negocio Como tal El equipo Este La gente necesita Ver que sea algo bueno Y que la gente le guste Y cuando ustedes están viendo O sea Ustedes están publicando Que es algo bueno La gente le va a gustar Y más porcentaje De todos ellos Se van a unir a nosotros ¿Ok? Otra cosa importante Es que yo les pedí a ustedes Unos videos Que solo dijeran Hola que tal Mi nombre es Luis González Y yo ya soy Visionary Team Voy por mi libertad financiera Algo así Que no dura más de 5 segundos O sea mucho 8 Porque los que ya me lo estuvieron mandando Eso es lo que dura ¿No? Por ejemplo Luis Ramírez Me mandó su video Mi nombre es Luis Ramírez Soy Vidi Global Y voy por mi libertad Federico también me mandó su video Hola que tal Soy José Federico Soy Vidi Global Voy por mi libertad Y Eric Trejo También me mandó su video Hola yo soy Eric Trejo Y soy Visionary Team Y voy por mi libertad financiera Exacto Eso es todo lo que tienen que hacer No más de 8 segundos ¿Para qué? Porque en esta página No solamente puede estar este video Si no se va a ver raro Vamos a tener Constante movimiento en esta página Voy a agregar algunos de ustedes Como administradores Que yo sé que los que están Enfocados en este negocio Para que me ayuden a tener Movimiento dentro de esta página Donde vamos a poner esos videos Que la gente vea Que la gente si se está sumando Cuando todos empecemos a ganar ¿Cómo vamos a ganar? Ok Yo ya tengo acá Mi primera línea Y la segunda El segundo nivel Con 5 y 25 Ahora vamos a hacer Que el tercer nivel Llega a los 125 Los voy a ayudar Todos Uno por uno Primero a estos Del nivel 3 Les voy a agregar uno Los que están inactivos No les vamos a ayudar Tienen que estar activos ya Por favor Si no No les vamos a ayudar A los que ya están activos Les vamos a ir metiendo gente ¿Ok? Si no han metido gente No se preocupen Voy a ir metiendo Así como me vayan llegando Los enlaces Porque yo sé que van a llegar Muchos He trabajado antes con páginas A él le voy a meter Uno 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 Así hasta que se completen Todos ellos Que tengan uno Y bueno Sería con los del nivel Dos Para que se complementen Los 125 Aquí Entonces ya que haya 125 activos aquí Que obviamente es cuando Los del nivel 2 Tengan 5 cada uno Nos vamos con los 5 Cada uno de ustedes Pero siempre Yendo equilibrados Que si todos tienen uno Todos van a tener uno Que si este tiene dos Todos van a tener dos Siempre equilibrados Para que todos ganemos lo mismo Al final de cuentas Ustedes van a seguir Metiendo hacia abajo Y nos vamos a ir compensando Y vamos a aumentar Los cheques Esta es la manera Que yo les puedo ayudar Para ayudarle a todos A todos por igual Ok Y yo Yo lo voy a estar viendo Personalmente Aunque sea manual No me preocupa Yo estoy comprometido Con ustedes Manualmente lo voy a hacer Ok Bien Ya tenemos el video Le dimos me gusta A la página Invitamos a nuestros amigos Le dimos me gusta Al video Comentamos el video Compartimos nuestro video De 5 minutos Yo lo subí Con el Con el sello De Visionary Team Seguimos subiendo Todo eso Cuando ustedes Empiecen a tener Acá en sus comisiones Comisiones altas Vamos a ir subiendo También comisiones altas Para que vean Que están ganando Todos No nada más Uno Ni dos Ni tres Todos También vamos a subir Este No sé Cualquier cosa Que me quieran mandar A mí Y a los administradores Les voy a pasar Los nombres De quienes son Los administradores Cuando estén Mientras a mí Me pasan No sé Imágenes Videos de ustedes Lo que quieran Que se suba Al grupo Lo comentan Todos lo comentamos Todos le damos Me gusta Que se vea Movimiento En la página Para que más gente Vea que esto es real Que está funcionando Que está creciendo Y eso llama la atención Una página de Facebook En movimiento Llama muchísimo La atención Y se hacen virales Y es lo que queremos Que el equipo Se haga viral ¿Ok? Esta página Es de todos Es de todos Y es responsabilidad De todos nosotros Crecer Todos dentro De VidiGlobal Como equipo Ningún No conozco Ninguna red Ningún equipo Que esté trabajando Tan comprometidos Con el equipo No con el negocio Con el que están Con el equipo Que todos ganen Y es lo que vamos a hacer Y es lo que yo les muestro En este video Ahora les voy a mostrar El video Nada más déjenme ver Si no se me pasó Nada de la estrategia Me parece que no Este mismo video Yo se los voy a poner En descarga También yo creo En la descripción De este video Que están viendo Para que lo puedan descargar Pesa como 9 meses Para que ustedes Lo puedan compartir Con sus contactos En Whatsapp Mandándolo a los inbox A sus amigos O a las personas Que crean que pueden ingresar O también Cuando están En grupos Ustedes Comentando No se Acá en grupos Y ustedes ponen La imagen De Te gustaría ganar 3905 Y te piden Información por inbox Pueden pasar este video O pueden pasar Directamente El enlace De este otro video Y este Pues Usen libre Ese video Es muy conectivo Se los voy a poner En este momento Para que lo vean Y van a ver Que es muy conectivo La gente Le va a gustar Y listo Una vez que estén Viendo este video Es porque ya está Activa la página Ya invita a todos Mis amigos Ya está el video Aquí Ya están estos videos Arriba Lo van a poder ver Desde aquí Y este Lo van a poder ver Directamente En la página Entonces Me despido Con esta estrategia Para todos ustedes Los dejo viendo El video Y mucha suerte Para todos Y van a ver Que con estos 110 días Manualmente Crecimos más de 150 personas Perdón 100 personas Este Ahorita ya somos Más de 150 En estos 11 días Que nos quedan O ya 10 días Porque ya es En la noche En estos 10 días Que nos quedan No se preocupen Vamos a hacer Un crecimiento Explosivo Para todos No para algunos Para todos Me despido Esta es mi manera De apoyarlos Ustedes Espero que todos Se comprometan Y todos Se ayuden Entre todos Eso es lo que Tienen que hacer Me gusta Invitar Me gusta el video Comentar Pasar su video De 5-8 segundos Yo soy Visionary Team Voy por mi libertad financiera Y listo Los dejo con el video No hablo más Hola que tal Te saluda Luis González Y te voy a explicar De lo que se trata Visionary Team ¿Cuánto tiempo llevas Buscando libertad financiera Con negocios en red? Si te digo Que encontré La fórmula correcta Para lograr tener éxito ¿Me creerías? ¿O suena alguien más Que quiere cobrar Un bono De alguna compañía? En Visionary Team Entendimos Lo que nadie Jamás entendió O quizá Solo dijimos Lo que nadie Se atrevía a decir Y es que Dentro de las redes De mercadeo Tu negocio personal No es la empresa En la que estás Esa empresa Tiene un dueño Tu verdadero negocio Es ayudar a la mayor Cantidad de personas Alcanzar su libertad Financiera No solo saber hacerlo Y trabajar con personas Que ya son líderes Es ayudar a gente Que quiera aprender A liderar Cambiar su situación Financiera Emocional Y hasta física Dejando atrás Todo el estrés Entonces ¿Qué es Y en qué consiste Visionary Team? Es un equipo De emprendedores Que entendimos Que trabajando Juntos Lograremos Más que trabajando Cada uno Por separado O para alguien más Y que con Solo 5 dólares Cambiamos la situación Económica De muchos ¿5 dólares? ¿Qué gano? ¿Una posición En una red? Con 5 dólares Ganarás Todo lo que necesitas Para alcanzar Tu éxito Primero analizamos El mercado E ingresamos A la plataforma Más estable Y segura Con el mejor esquema De ganancias Para el equipo En Visionary Team Un equipo Que está dispuesto A ayudar A quien no tiene Resultados No solo con sermones Sino con acción Inmediata Accesa un grupo Privado del equipo Donde recibirás Capacitación constante Con los últimos Métodos de marketing Fuera y dentro De internet Entre ellos Cómo influenciar De manera positiva Y convertirte En un líder De verdad Y que un líder Es la persona Que crea Más líderes Con lo cual Tú tomarás Control de tu vida Nuevamente Tú serás El motor De motivación Para tu familia En Visionary Team Al igual que el equipo Tú tendrás El poder De tomar Las mejores Decisiones En tu vida Diaria Y esto que te digo Empezó como una visión Pero ya es más Que una realidad En menos de 10 días El equipo Creció más de 100 personas Listas Para liderar Pero no has Llegado tarde Incluso Llegaste en el mejor Momento En el momento Perfecto Ya que hay 100 personas Que creen En el poder De crecer negocios Primero a profundidad No a frontalidad En otras palabras Que están dispuestos A hacer ganar A 5 socios nuevos En sus equipos Antes de pensar Tener más Y no verlos Tener resultados ¿Entiendes la importancia Del momento En el que nos Encontramos Las próximas 50 personas Que ingresen Aproximadamente En los siguientes Dos días Serán Las que más Se verán beneficiadas Y los primeros 50 líderes Que traerán Cambios financieros A por lo menos 250 personas Más En estas semanas ¿Qué es lo que puedes Perder? 5 dólares Para nada No hay persona Que ingresó Y no recupere Por lo menos Sus 5 y 10 dólares Más Por arrepentirse En este punto Donde serás apoyado Por 100 líderes Con resultados Que te mostrarán Sus técnicas De mercadeo Por crear equipo Con ellos Estamos hablando De un negocio De varios ceros A la derecha Y la libertad Que tanto buscamos Nosotros No es una visión Ni una meta A largo plazo Allá tenemos Otras cosas inmensas El equipo Es Visionary Team Porque sabemos Hacer realidad Las visiones Del equipo Con resultados Y no con promesas Si estás listo Para visualizar Cómo haremos Todo esto Y formar parte De Visionary Después de saber Qué haremos Da clic en el botón O enlace Arriba o debajo De este video Nos vemos Más adelante Te manda un saludo Luis González Y te deseo Mucho Pero mucho Éxito Yo ya soy Visionary Y tú No esperes más Y ven a ganar Con nosotros Dinero Realmente El equipo ¿Qué les pareció El video? Ok Ese es el video No sé si les gustó A mí me gustó Bastante No porque lo haya hecho yo Sino porque tiene Muchas cosas detrás Mucha ciencia detrás Que conecta con la gente Ok Por eso me tomó Algún tiempo Intentar meter Todos mis conocimientos Dentro de ese Reducido video Y Por otra parte Dos puntos importantes Antes de despedirme Obviamente Hablo de entrenamientos De capacitaciones Ahí Yo sé que aún No las tenemos vigentes Pero las voy a hacer Antes quería dejar Esto listo Para que haya movimiento En el equipo Mientras yo estoy libre Ustedes me apoyan Este A mí me dejan Un poquito libre Para poderles hacer Las capacitaciones Y yo me comprometo 100% con ustedes Ok Es más Les voy a decir Yo estoy tan comprometido Con este equipo Y creo tanto en ustedes Que si nosotros Logramos que esto explote O sea Sacamos por lo menos El doble De lo que hicimos Antes en 10 días Yo voy a proporcionar La mayor parte De mis ganancias De mi primer mes Hacer videos Más profesionales Hacer diseño De la página Más profesional Quizás tener Una página Ya del equipo Como tal Una página web Tratar de traer Invitados especiales Invitados Coaches Que realmente Valga la pena invitar Y a eso Se destinará Mi dinero Para que vean Que mi compromiso Con ustedes Como equipo Es bastante grande Así que espero Que esto Les motive A ustedes A seguir Con el equipo De Visionary Team Y con Vidi Global Que es el que nos está dando La oportunidad De crecer tanto En este momento Y pues bueno Me despido De ustedes Cualquier cosa Ya tienen mi número Si no lo tienen Abajo de este video También va a estar Mi número Mi página personal Para que comenten Conmigo Cualquier cosa Y estamos en contacto Saludos a todos Hasta luego Mucho éxito